Hemos pasado la etapa de supervivencia que la COVID-19 nos obligó a experimentar. En los primeros meses de la crisis nos llenamos de angustia. Centramos nuestros esfuerzos en comprender la magnitud de la pandemia, en intentar contenerla y en buscar una rápida respuesta. Hoy la sorpresa de la crisis ha pasado y tenemos oportunidad de capitalizar la experiencia. Bienvenidos al foro ISMO Event Live, Insights para transformar tu liderazgo. Damos la bienvenida al Dr. Rafael Gómez Nava, Director General del IPA de Business School. Muchas gracias Alejatrina por la invitación a las brevísimas palabras de bienvenida a un evento que todos los años, como saben, tenemos con una gran ilusión. El foro ISMO, ahora en una modalidad virtual, siempre es un foro para poder pensar, reflexionar, enriquecernos con ideas, con cultura, con formas de pensamiento valioso. Y pues hoy, en este mes de noviembre, estamos dando la bienvenida a esta segunda parte que tuvimos en octubre, vinculada con la enorme importancia que tiene el proceso de transformación del liderazgo y en concreto del hombre y de la mujer, de la mujer y del hombre que hacen cabeza en una organización. Es, sin duda, un año que marcará la vida toda la humanidad, la ha marcado. Y desde la perspectiva empresarial, el foro ISMO plantea, pues, vías para poder, por un lado, asegurar la continuidad del negocio, de las empresas, con un toque humano, con un sentido humano. Y para mí es un verdadero gusto que me hayan invitado nuevamente a dar unas palabras de bienvenida a la comunidad de egresados, de amigos del IPADE, sean todos, todas bienvenidos y bienvenidas. Deseamos que esta tarde sea de un gran valor para ustedes. Y también agradecer, porque tendremos, pues, tres miembros del Consejo Editorial de ISMO, de altísimo nivel, pero especialmente de un gran cariño a la publicación y al IPADE. Agradecerle a la profesora Ana Cristina Dajic, que será la encargada de la primera ronda de moderación. Ana Cristina Dajic, gracias por tu generosidad y, sobre todo, por tu profesionalismo en el desarrollo de la publicación y ahora moderando. A Carlos Ruiz, que no necesita presentación, quien además, pues, de ser profesor de política de empresa del IPADE, nuestro presidente del Consejo Editorial, pues, Carlos es un enamorado de las ideas, de la cultura del management y siempre nos enriquece con sus perspectivas. Charlie, también, pues, gracias en nombre del IPADE. Y, en tercer lugar, un gran amigo, un periodista de altísimo nivel, que año con año sigue permeando con una visión global, valiosa, con valores, con objetividad y con lo que propiamente es el periodismo de altura. También miembro del Consejo Editorial de ISMO, Rodrigo Pacheco, a quien también le agradezco mucho, que, pues, sea parte de este foro ISMO, moderando la última de las sesiones. Y, en general, a todos los directivos, empresarios, expertos que nos van a acompañar, de empresas como Total Play, como Oracle, como Picard Chocolates, Vanguard México, Educación para Compartir, Aidoctus, Tabiques y Acabados Cerámicos. Estamos seguros que, a través de la misión que tiene ISMO, de generar impacto con valores, con ideas para la alta dirección, tendremos una tarde valiosa para un año que se aproxima a su finalización, pero que no solo nos ha dejado grandes aprendizajes, grandes cambios, adaptaciones de alta velocidad y también nos espera, seguramente, un año en donde estos insights para transformar el liderazgo serán clave, no solo para la reactivación económica del país, sino especialmente para que sigamos impulsando una comunidad empresarial llena de esperanza, llena de valores, con un sentido de innovación y resiliente para lo que el 2021 nos espera. Gracias nuevamente, Carlos, especialmente a ti por la labor que haces encabezando el Consejo Editorial y, por supuesto, a todo el equipo del IPADE, Alejandrina, Andrea Moreno, a todo el equipo, por tener esta edición virtual del Foro ISMO 2020. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. 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 Gracias.